Que tal gente, el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez de Slender The Arrival Vamos a continuar donde lo dejamos, así que vamos allá Bien gente, aquí nos quedamos la última vez, así que... Hasta donde yo recuerdo, creo que teníamos que venir aquí Interactuar con esto, para que se nos abriera lo de al frente Acá hay una nota Y no quiero entrar ahí sin una linterna, así que... Tenemos que buscar una linterna Si mal no recuerdo, por acá me mató algo, pero no sé qué cosa Acá está, esto de acá Vamos a prender... De lejos se ve todo de luz Y acá todo oscuro, nah Hijo de tu madre Hijo de su madre Ay no, es como un laberinto esto Ay no veo nada Ok Gas, ok, gasolina Ok Creo que es mala idea meterse mucho Algo no me pinta bien, algo no me huele bien No es buena idea meterme tanto Hola Hola Amigo Ah, la verga No, no, no Desapareció Tengo que avanzar, ¿no? Sí Más Más gasolina No es buena idea estar acá Corre, 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 corre Sal de acá, sal de acá Sal de acá, sal de acá Ya exploraste mucho ya Vete, 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 vete Vete, 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 vete Ok Ya tengo gasolina Ahora Supongo que la idea es regresar Y hay que meterse por acá Y me va a empezar a correr Ese maldito Lo sabía 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 Creo que no me tengo que meter en los motorrales No me tengo que meter Porque si no me muero La última vez me morí así Así que corre nomás Corre nomás Corre nomás Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? Corre, hijo Corre Ok, me salvé Oh, qué Puto miedo Ok Tenemos que llenar esto Si mal no me equivoco Ahí Y ahora Creo que esto se prende No es así Sí ¿Qué es esto? Ok Una nota media rara Salimos de acá Ok, ¿qué es esto? Estoy perdido ¿Una casa quemada? ¿Qué es esto? Algo brilla ¿Una llave? ¿Llave para qué? Ah, ¿para esa casa? Entonces hay que buscar la forma de ir a la casa que tenemos al frente Si mal no me equivoco Ok Ah, tengo que regresar, ¿no? Tengo que regresar Ay, hijos de puta Ok, no hay problema Regresamos No hay problema Regresamos Ok, bien Perfecto Mames Oye Cada vez se hace más de noche Cada vez que avanzo más se hace de noche A ver, a ver Ay, no, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no Ah, supongo que es por acá, ¿no? Corre, maldita sea No sé a dónde estoy yendo Pero estoy yendo a algún lugar Corre, corre, corre No, no, no Ah, llegué, llegué Llegué a la casa Ah, madres Por aquí era Ah, chinga tu madre Ah, adiós, puto ¿Qué es esto? ¿Es una iglesia? ¿Es una iglesia? ¿Es una iglesia? ¿Qué? ¿Esta puerta aparece? Ah Pero ¿Pero qué se supone que haga? Ah, mira tú Ok Ya Ah No, no, no No, 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 no No, 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 no Corre, 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 corre Hijo de tu puta madre Amigo, no Qué turbio Corre, corre Sal de ahí, sal de ahí Corre, 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 corre Maldito enfermo mental Basta, 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 basta Basta, 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 basta Basta esta tortura Ay, no Se liberó Se liberó el cabrón Qué es esto, qué es esto Ok, ok No me importa, no me importa las notas ¿Qué hago? ¿Me meto? Ah Ok Supo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué pasó ahí? Amigo No se me va No va a parar de caerse en mi cámara ¿Y esto? Ay no Más recuerdos Ojo Soy una niña Grábalo todo Grábalo todo, Pablo Por tu puta madre Asegura la casa Cierra las puertas y ventanas Ah, la bestia Ah ¿Esa cuenta? Esa puerta cuenta creo A ver Acá Cierralo Cerramos puertas Ah Pero Cierra, cierra, cierra Ah, es muy difícil de controlar eso No, esa está cerrada Cierra esa puerta por si las dudas Acá Esta ventana está abierta Ok, ok, ok Cierrala Cierrala Ok Ah, fuck No te me metas, no te me metas Se me va a meter, no Se me va a meter Se me va a meter el Enderman Se me va a meter el Enderman Ay, su puta madre se metió No, no, no jodas No jodas Cierra, cierra, cierra Abre Ok, 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 ok No, 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 no Lárgate, cabrón Lárgate, hijo de tu puta madre Cierra, cierra No mames ¿Se abrió? No se abrió Corre, corre ¡Ah! Se metió, se metió Se metió, creo Se metió, se metió Corre, corre, corre ¡Ah! No, 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 no No, 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 no Corre a tu cuarto, corre a tu cuarto Ayudo Cierra, cierra 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 Amigo, que onda Uff, 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 uff Ok Si todo eso era Entonces Supongo que me voy Espero que haya sido Todo eso, eh Porque Uff, no puede ser Ok, súbele Súbele, súbele, súbele Uy, amigo No, esto parece El cerro de mi casa Ok, estoy cerquita Está ahí nomás Está ahí nomás Está ahí, míralo Ok Sube Sube, estúpido Ah, es por acá ¿Hay algo por acá? Algo de suma importancia Ah, este camino Ay, me estoy Metiendo Más otra vez aquí ¿Qué es esto? Nota 13 No me importa Tú solo avanza No mires nada No mires nada Tú solo avanza Tú solo avanza Sal de acá Sal de acá Que otra vez No sé si el juego No se está metiendo Otra vez en una parte oscura Así que sal de acá, por favor ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo ir por acá Ah, por acá No distingo bien el camino Ay, ¿qué? Ok, ok, ok Ah, hay que seguir allá Pues soy tonto Soy tonto el culo Ay, no, 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 no No, no, no Por favor, estoy cerquita Por favor, por favor No, no, no No me haces esto No me haces esto Ya, llegué Dale Dale, dale, dale Ah, puerta Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta, puerta Hay algo acá No hay nada acá Creo, eh Ah, sí Ya ves Ya ves ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ay, no Tengo que Tengo que escapar De algo otra vez No me digas eso ¿Por qué? ¿Por qué siempre En estos juegos Hay que escapar de algo? No Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No quiero, no quiero caer No, no, no No, no, no Ok, me lo esperaba Me lo esperaba No me asustó Ok, se lo avanza Córrele, córrele Ah, 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 ah ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto no me lo esperaba Para nada Te fallé Ok No 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 No, no, no No, no, no Hijo de su madre What? Ay, no Ay, no Lo vi, lo vi Hola ¿Por qué me ves? Yo no te hice nada ¿Por qué me tienes aquí? No te veo Te veo No te veo Te veo No te veo Te veo Ah, sigue ahí Vete Vete Ay, por un momento No te vi Por un momento No te vi Quédate ahí No te veo Ay, no No está Desapare ¿Qué? ¿Qué? Ok Ok, ok Ay, me da escalofríos ese ¿Qué es esto? No me importa No me importa Digo, no me importa Y tiene que ver con Esa Matitas No llores Todo va a estar bien Todo va a estar bien ¿Dónde estás? No te veo Ok Subo corriendo Ah Hola Hola Ay, ay, ay Escapa ¿Por acá? Tiene que ser por acá Entonces Me encerré, ¿no? Ah, no, no, no Ah Esa era la que estaba llorando No puedo creerlo No Me comió Cargando ¿Lo pasamos? No te creo ¿Es todo? ¿Es todo ya? Muy bien Muy bien, gente Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Ok, gente Pasamos El maldito Juego Por fin No olviden Que estamos empezando Una nueva serie Con los Con los Find out Freddy's Empezamos con el Uno Hay un video subido En el canal Así que Vayan a verlo ¿Por qué hago esto? Bien, gente Espero que les haya gustado La serie Estén al tanto De los videos Y suscríbanse Dejen su like Y si les ha gustado El video Comenten algo Si desean Y compartan el video Que me ayudaría Un montón En fin Eso es todo por hoy Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!